Gracias por escucharme, este es el tercer Cold Circle. Antes de todo quiero explicar que estos diagramas lo he extraído de internet, o que esto está bien explicado en internet, sino que estoy utilizando diagramas, lo más bonito que he encontrado, voy a utilizar de igual manera estos dos diagramas. Estos son diseños, acá tiene su código Kimahecho, y está bien explicado, pero falta algo más, entonces eso es lo que voy a hacer, un toque científico, a estos diagramas, y obvio que voy a explicar unos diagramas que necesito, necesito explicar esto, que estoy enfocando, de igual manera esta parte, y voy a terminar con la energía de la conciencia, entonces ahí trabajo, y todo esto necesito para poder entender la ecuación de Einstein, la que propongo en mi trabajo de investigación, porque estoy trabajando con el Cold Circle propuesto para ayudarme a explicar mejor sobre lo que proponen estos seres inteligentes, estos seres inteligentes, y que coinciden con mi trabajo de investigación. Entonces, una vez explicado eso, comienzo. Entonces la fórmula de Einstein, esta es la fórmula de Einstein, pero es un caso particular para nuestra referencia, esta es la velocidad de la luz en el vacío de nuestra materia ordinaria, y, digamos, de primer nivel, le llamo el primer nivel. Vale, entonces, voy a llegar a esta conclusión, de que la ecuación de Einstein, esta es la que propongo, 2 a la n, exponente 2 a la n. Y miren aquí, vayan viendo aquí, esta ecuación, se parece. Pero bueno, esta ecuación fue propuesta el 13 de junio de 2010 en Italia, en la ciudad de Paulino, igual acá. Pero esto ha sido después, después de un año, el 11. Este es un diagrama de 6 estrellas, 6 pétalos, 6 estrellas, y acá de 7. Esto ha sido codificado, y de igual manera ha sido codificado, por unos expertos, ya. Y hace años. Pero, la han interpretado de esta manera, ¿no? La han interpretado simplemente, han querido justificar la ecuación de este, esto. Y hasta aquí han llegado, obvio que, ¿por qué? No conocen la teoría que propongo. Y entonces, vamos a empezar con esta ecuación, la ecuación, la que proponen, la ecuación de Einstein. Vamos a ver qué pasa en esta ecuación. Aquí lo vemos mejor. Digamos, de aquí empieza 6, acá hay una esfera. Primero, no voy a explicar desde cero, simplemente voy a hacer un detalle rápido, porque esto está explicado. Tienen que ver, porque yo no voy a explicar el desarrollo crónico en sí, en sí, sino voy a explicar, voy a explicar la ecuación de este, la que propongo y la que nos proponen, y lo que no se ha podido entender en esto. Entonces, acá hay una secuencia horaria, de aquí empieza, acá hay 6, y acá hay 69, acá hay 6, 9 estrellitas, y en el siguiente 6, 6, 1, y continuamente, estos valores que salen aquí, que están en forma horaria, convertidos en un código que nosotros conocemos, el ASCII, E igual MC, un acento a la potencia 2. Esta es la ecuación. Hasta ahí estamos bien, porque es la ecuación. Pero la pregunta es, ¿por qué? Hay que hacernos la pregunta, ¿por qué no presenta la ecuación de este? ¿Simplemente por lujo? ¿O porque hay algo más? ¿O está equivocado? ¿O no quiere dar, o no quiere demostrar otra ecuación adicional dentro de este diagrama? Entonces, hay que preguntarse por qué no quieren mostrar un diagrama con la fórmula de este, porque también hay otras fórmulas, ¿no? Bonitas. Entonces, la pregunta está ahí, y esa es la pregunta que me hice en un comienzo. No le di importancia al comienzo, recién hace, como le explico, hace dos meses, diferentes. Pero cuando vi este diagrama, supe interpretar qué significaba. Que no solamente era la ecuación sencilla, esta sencilla, sino había algo más. Porque yo buscaba algo más. Y ahí vas. Había trabajado con la ecuación de este. Tenemos problemas con la velocidad de la luz en otros niveles. Porque tenemos problemas con el fotón de alta energía. Entonces, voy a explicar la parte adicional que falta a esta interpretación para poder considerar 2 a la n. Esta fórmula, 2 a la n. ¿Por qué considero 2 a la n? Pues, aquí tenemos un pétalo. Son 6, ¿no? Acá tenemos uno. Estoy marcando. 1, 1. Y dentro de 1 tenemos dos pétalos. Y estos dos se dividen en dos más. Y así sucesivamente. Hacia el infinito inferior, sub cero. Y de igual manera, esto hacia el infinito superior. Aquí hay una bifurcación. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Es 2, 4, 8, 16, 32. Depende las cantidades de niveles de energía en la evolución. Entonces, no solamente estaba este código. También había una bifurcación. Y la bifurcación no era en toda la fórmula. Porque acá hay un círculo que marca sobre la mitad de la fórmula. sobre una parte de la fórmula. Pues, de la velocidad. Y justamente, 2 a la n. Y son estrellas. Es una corona. Esto, el siguiente año, en la misma ciudad, en Italia. Mira, estamos hablando de Italia. Corona, Italia. Nos presenta este diagrama. Acá hay un punto para el inicio. Y de aquí empieza este código binario. Aquí está. Y mira, el código binario. Son 7 estrellas. Y nuevamente, en la corona. Y hay una relación entre estos dos. Porque acá hay 6 estrellas. Y acá hay 7. Acá es 13 de junio. Más 7. 20 de junio. Continuación. No está explicado bien. O no me han entendido bien. Falta algo. Pues, acá le voy a ayudar. Esto, yo sabía por mi trabajo. Por eso que lo saqué al momento. Pero, después, al próximo año, presentan esto. Obvio que, toda esta interpretación, hace dos meses lo he encontrado. Que me he reforzado mi trabajo. Porque no le había dado importancia. Bueno, entonces, este es el diagrama del siguiente año. En donde también, los analistas interpretan, y muy bien interpretado, que es la continuación. Tienen que ver el análisis de este diagrama, y el análisis de este diagrama, escuchar por internet. Y aquí están los diagramas que le van a ayudar mucho a entender. Bueno. Continuamos aquí. Este es el siguiente diagrama, que empieza aquí. La letra E. 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 Y así continuamente. Es E A. E A. Seguido. No hay espacio aquí. Y después E. Y acá dice, al final dice, un espacio. Claro. Un espacio entre los dos. Porque una vez que tú haces el espacio, entre los dos, porque si es continuación, sería una palabra de seis letras. y además, este nombre, E A. Y E N K. Es un nombre sumerio, de la cultura sumeria, y que es el mismo nombre, E A N K. O sea, o sea, que tampoco no se va repetir dos veces. Basta decir, E N K. O E A. Sino que ella lo utiliza para que nos demos cuenta de este análisis que estoy haciendo. Pero miran, que nos están esforzando ya. Con este diagrama nos están diciendo que es dos a la A. Mejor dicho, hay hay un exponente. Este E es una notación científica. Pero este E nosotros lo usamos porque estamos en la base 10, ponemos 10 a la A. O sea, que podemos interpretar dos por 10 a la A. Pero no es así. Porque nuestro sistema es binario y la base es dos, pues es dos a la A. y hay lógica. Entonces, en conclusión, esta es la fórmula. Ahora, esta fórmula va a traer problemas, consecuencias. ¿Qué significa eso? Eso es lo que voy a explicar ahora. Entonces, ahí pues este es el es la otra parte. Entonces, de este análisis de esta estrella de 7 sea en qué espacio? Es decir, hay un espacio entre los dos. bueno, está analizado aquí y ahora me toca explicar esa fórmula ¿qué quiere decir? Pues eso. Y me voy a enfocar aquí. Este diagrama lo he explicado ya anteriormente. cuando he hablado sobre el número aureo, el cross-circle del número aureo. Bueno, este le llamo primer nivel. Este con el materia oscura segundo nivel. y el tercer nivel sería entre energía oscura y materia oscura tercer nivel. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Este es nuestro universo total o universos multiversos en donde nuestro universo local se crea. nosotros no somos el centro del universo. Somos una parte del universo. Igual como ocurrió el sol entre la tierra nosotros no somos el centro del movimiento de nuestro sistema. El sol es el centro. De igual manera el sistema solar dependemos de otro de un sistema superior. Estamos dentro de una galaxia y la galaxia nuestra galaxia está dentro de otro de un sistema un cúmulo más grande y así sucesivamente. ¿Dónde ha ocurrido un Big Bang? ¿Debido a qué? Pues debido a que el universo superior multiverso universo total por ejemplo de dos agujeros negros se crea nuestro universo y nuestro universo tiene tres niveles nivel nivel uno el verde que es donde estamos nosotros lo llamamos nivel uno donde está la materia el campo de Higgs y la materia ordinar y la supersimetría todo este sistema aquí existe aquí está la ecuación de Einstein la que conocemos la que sabemos interpretar el segundo nivel es la materia oscura crea la materia ordinaria y la supersimetría esta es una explicación del cróxico del número aureo la creación de la materia debido al número aureo es es nuestro universo prácticamente más cercano y después tenemos un tercer nivel que viene a ser del universo local hacia el universo de la materia o sea que voy a trabajar como referencia nuestro universo donde estamos nosotros o sea que la fórmula la fórmula es con respecto a nuestro universo a la materia y velocidad de nuestro universo que conocemos nivel 1 2 a la 2 nivel 2 2 a la 3 y salen pues E igual a MC2 MC4 MC8 tres niveles esta velocidad esta velocidad es debido a la velocidad de referencia de nuestro sistema pero pero si estamos dentro del segundo nivel solamente es velocidad al cuadrado pero esta no es velocidad esta es velocidad de la luz pero no es de la velocidad de referencia de nuestra referencia donde estamos nosotros donde hemos evolucionado sino una velocidad también se cumple la ecuación de este pero para su materia y energía de ese mismo nivel de ese mismo nivel nivel 3 y nivel 2 y este nivel 1 pero cuando queremos hacer una comparación con respecto a nuestro nivel pues este ocurre nivel a la cuarta velocidad a la octava pero otra cosa más que aquí solamente estoy hablando de materia y energía de materia y energía como si fuera nosotros simplemente nosotros somos energía e información o sea que no solamente somos materia y energía sino más e información somos también información y acá tengo otro cuadro que le explico en forma más sencilla trato de de buscar términos de la información la conciencia por ejemplo esta conciencia le da la conciencia le da un significado más amplio conciencia para poder trabajar en este diagrama conciencia es pensamiento información emociones la parte psicológica no la parte pero no solo nosotros somos energía materia energía también somos información somos conciencia que evolucionamos en forma paralela energía e información o conciencia por lo tanto este es un diagrama parecido al anterior que he utilizado los mismos términos pero le llamo ahora la parte consciente la parte inconsciente materia supersimetría y aquí sería m3 sería información o conciencia conciencia colectiva antinformación m2 o supersimetría el inconsciente colectivo términos que se usa en psicología para poder entender más sencillo estos términos de la conciencia de la información es parecido evoluciona la parte consciente la parte racional consciente el inconsciente continuamos entonces entonces la información o la conciencia también es materia infinitísimal la conciencia información es materia infinitísimal también tiene que depende de la constante aureo este sería el valor que falta adicional para completar la cantidad propuesta total de la materia del número aureo que nos proponen que nos están diciendo que es 4.6 pues esta sería la parte adicional es pequeña porque es materia de conciencia el alma como lo hicimos en otra parte el alma el alma tiene peso también pero infinitísimal pero tiene un peso esa sería la conciencia total del universo del alma del universo bueno acá tenemos para explicar un poquito más sobre eso acá le presento un diagrama de la conciencia cómo fluye la conciencia en el universo esta es la parte del sistema límbico esta es la corteza cerebral y este es todo el cuerpo le he dividido en tres partes todo el cuerpo esta es la parte del sistema límbico que controla los cinco sentidos de percepción que nos ingresan cuando estamos despiertos ingresan al sistema límbico el sistema límbico distribuye a la parte de la conciencia a la corteza a la corteza cerebral la parte consciente lo que lo que razonamos le pongo como sistema numérico binario uno y el cuerpo el cuerpo neuronal que viene a ser todo el cuerpo no solamente el cerebro piensa porque hay que ver hay que analizarlo en el sistema cuántico que cosa es un sistema cuántico a nivel superior a nivel sub cero como le llaman infinito superior infinito sub cero acá hay dos niveles hay dos sistemas cuánticos el sistema cuántico de partículas fundamentales en este caso la célula es la a nivel de célula también hay un sistema cuántico de partículas es decir la célula el ejemplo más fácil tenemos las plantas las plantas también piensan se comunican simplemente utilizan este sistema las plantas nosotros somos un sistema más elaborado tenemos un sistema cuántico de partículas y un sistema cuántico superior que está en el cerebro claro entonces el cerebro con el sistema límbico se comunica con el exterior a través de la glándula pineal esto lo descubrió Descartes esto sería como un sistema de comunicación la conciencia se comunica con el universo total de la conciencia a través de la glándula pineal por intermedio del fotó y neutrinos al exterior ingresa conciencia y sale conciencia cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos tiene más utilidad cuando estamos durmiendo el cuerpo también piensa tiene neuronas el corazón el estómago por ejemplo y todo porque a nivel estamos hablando a nivel de células aquí física cuántica a nivel de células no solamente el cerebro piensa nosotros pensamos con todo el cuerpo con todo nuestro sistema de células este sistema la parte inconsciente porque acá está la parte inconsciente y esta es la parte consciente la que piensa cuando nosotros estamos despiertos ingresa señales y nosotros respondemos rápidamente al instante porque la corteza cerebral es muy lenta nosotros respondemos inconscientemente porque tenemos experiencia tenemos ya un sistema de memoria simplemente recopilamos la memoria y actuamos y hasta incluso cuando conocemos una persona ya por intermedio del cuerpo neuronal también tenemos señales de fotón neutrino que ya podemos percibir el corazón unos 5 metros señales de contacto de personas y ya sabemos lo que están si es una persona con buenas intenciones con malas intenciones un lugar que nos trae buenas vibraciones o malas por intermedio nuestro cuerpo funciona a través de fotones y neutrinos el corazón tiene un sistema el de electromagnetismo actúa como un campo magnético y trae información del exterior cercano mientras que el cerebro cuántico es que da la conciencia a un mundo más superior hacia el universo total se comunica con el universo total entonces la conciencia fluye en la persona internamente y se va al exterior como también ingresa con o sea que estamos en comunicación constante y más que todo cuando estamos durmiendo es donde nosotros nos transportamos por intermedio del inconsciente hacia otro mundo creo que deben saber que hay desdoblamiento del tiempo hay una teoría muy bonita si es por aquí es un sistema que nosotros nos vamos al sistema del universo superior a buscar respuesta de nuestros problemas diarios o problemas emocionales intelectuales o preocupaciones nos desplazamos a todo el universo para buscar esa información entonces nuestro nuestra conciencia nuestra conciencia es un sistema cuántico universal este es este sería un sistema cuántico para crear un ordenador cuántico por ejemplo me dicen que google ha creado un sistema cuántico pero lo dudo lo dudo porque no creo que conozca esta teoría han utilizado bit cuántico pero no pero no creo que utilicen acá hay un sistema lógico tenemos que utilizar el número infinito entender que cosas el número infinito para incluirlo dentro del sistema solamente trabajan con cero y uno o cuántico posibilidad o otra posibilidad más pero no trabajan con el infinito hay que trabajar hay que entender qué cosa es un conjunto finito infinito incluir infinito al sistema cuántico esa es otra teoría que tengo las mismas plantas se comunican por intermedio de un sistema cuántico de partículas fundamentales en este caso de células bueno entonces nosotros no somos solamente materia somos materia información y por lo tanto necesitamos viajar y por qué le explico eso porque necesitamos viajar al inmenso del universo por eso que necesitamos que la velocidad de nuestra materia que trabajamos que viaje a una potencia y no estamos tringiendo la ley de la ecuación de Einstein simplemente que estamos mejorando lo lo estamos entendiendo mejor porque la ecuación de este se cumple también para segundo nivel pero esta velocidad es la velocidad de la luz pero con respecto a estas dos energía y materia de ese nivel energía y materia de ese nivel de un nivel a otro nivel pero no es la velocidad es la velocidad de la luz para ellos entre ellos o sea que la velocidad de la luz depende de la materia y energía la velocidad de la luz depende de la materia y energía de la